No, estaba grabando, ¿no? Te lo dije. ¡Guau! Cógela, llora, recógela. ¡Qué liso! ¡Mira el otro! ¡Mira los ojos! ¡Mira, chico! ¡Mira el otro! ¡Mira el agua! ¡Sí, sí! ¡Mira el otro! ¡Sigue! ¡Mira el otro! ¿La cogiste Jonathan? ¡Ah, mira! Jonathan. ¡Dios! ¿Ya llegó alguno? ¡Mamía! ¡Mira el otro! 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 ¡Por qué hacemos esto! Por lo regular la gente camina por la praña y nos hacen que dejan huellas. La arena de esto está blandita... Esa parece que se murieron. Se van de salir, es el pájaro, el cangrejo y se la coge. Hay que ser que se quedaron esperados. Llegó que esto está muerto. Está muerta, pared. Ella viene, cae ahí y ahí se está en un ratito. No, es que es tan brisa. Ahí viene la gayota, el cangrejo y el cangrejo. Esa gayota que ya hay, es que ya. Se ve de aquí, se ve de acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va la bola. No se muevan, no se muevan. ¡Suscríbete!